espero estés teniendo un feliz y bendecido día hoy vamos a hacer juntos una rutina de pierna vamos a incluir el calentamiento vamos a incluir un estiramiento al final así que vamos a dar lo mejor de nosotros si esta es la primera rutina que haces conmigo te quiero dar la bienvenida mi misión mi propósito es traerte las mejores rutinas para que estemos día tras días más sanos más fuertes más felices así que si me deseas apoyar no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones esto significa mucho para mí y así estarás enterado de la próxima rutina recuerda que aquí no estás compitiendo contra absolutamente nadie tu única competencia eres tú mismo así que no importa si puedes hacer más o menos que yo lo importante es que tú seas más fuerte que ayer que tú seas mejor que ayer para esta rutina no vamos a necesitar ningún equipo recuerda siempre tener hidratación a la mano y si estás lista y estás listo vamos a comenzar con nuestro calentamiento vamos a empezar quiero que te pongas en disposición y vamos a empezar a mover esas piernas quiero que la mandes hacia atrás y mandes tus piernas bien hacia adelante también vamos a trabajar en esa movilidad de esa pierna recuerda que en el calentamiento lo que estamos haciendo es preparar esos músculos que vamos a trabajar preparar esas articulaciones estamos previniendo alguna lesión y también como su nombre lo indica estamos calentando nuestro cuerpo así que vamos a dar otras patadas con la otra pierna nuestro segundo ejercicio de calentamiento va a ser mandar la pierna pero esta vez hacia el lado lateral como esforzándonos en trabajar ese glúteo medio y vamos a mandar esa pierna nuevamente unas 10 patadas por cada piernas patadas por cada piernas vamos fuerte 1 2 vamos 3 4 y 5 completamos las 10 nuestro siguiente ejercicio va a ser mover esa pierna rotarla así como lo es vamos a conectarnos con esos glúteos con esas articulaciones que estamos trabajando y nuevamente vamos a hacer unas 10 repeticiones en esta posición vamos cambiamos de lado vamos vamos uno más y lo tenemos ahora en nuestro siguiente ejercicio lo que quiero que hagas es nos vamos a poner vamos a apoyar nuestros glúteos sobre el piso y vamos a trabajar en mover esas piernas así como lo es de un lado al otro estamos trabajando toda esa movilidad de la pierna una de las peores cosas de las peores prácticas y lo que ocasiona más lesiones es que empieces a entrenar de una vez con peso con ejercicios que exijan a tus articulaciones y para los cuales no estés preparado así que ya terminamos este ejercicio vamos a prepararnos para el siguiente quiero que trabajes en mandar tu cuerpo hacia adelante con una pierna con la otra que sientas como empiezas a estirar esos músculos lo que no debemos hacer es mantener la posición allí por mucho tiempo no estamos haciendo estiramientos de 50 a 60 segundos si no son estiramientos muy rápido que simplemente nos ayuda a estirar y contraer esas fibras que vamos a utilizar más adelante vamos un poco más las últimas repeticiones ahora vamos a apoyarnos vamos a hacer esta posición de tijera mientras estiramos nuestras manos bien arriba vamos a hacer algunas repeticiones aquí vamos ahora vamos a bajar y recuerda cuando hacemos la sentadilla mandamos nuestro cuerpo hacia atrás entonces hacemos esa parte al principio y después flexionamos nuestras rodillas vamos fuerte estas se llaman las gorilas squats o sentadillas gorila entonces simplemente vamos a trabajar en calentar esos femorales muy bien que es una parte muy importante de nuestras piernas y vamos a trabajar en esa flexión vamos fuerte ahora vamos a hacer ambas partes del movimiento muy bien para prepararnos para hacer cualquier tipo de sentadilla este es un calentamiento que sirve muy bien para cualquier vez que vayas a calentar piernas y te lo recomiendo es un calentamiento que ya llevo haciendo bastante tiempo y con el cual me ha ido súper bien tú no tienes que hacer todos estos ejercicios escoge los que más te gusten y aplícalos siempre en tu rutina de calentamiento y con eso ya hemos terminado nuestro calentamiento ahora recuerda siempre tener hidratación a la mano y vamos a empezar nuestra rutina vamos a empezar con la rutina de calentamiento nuestro primer ejercicio que puedes ver en pantalla vamos a trabajar en esa sentadilla y vamos a empezar en 3 2 1 fuerte enfócate en que tus rodillas apunten hacia afuera que tus pies que la punta de tus dedos también apunte hacia afuera enfócate en que la fuerza venga de tu talón que tengas toda la superficie de tu pie anclada al piso ves que mis talones nos están levantando que la punta de mis piernas están levantando sino que permanecen fijas y cuando subas no estires totalmente tus rodillas sino dejarlas allí quietas un momento vamos y descansamos vamos a trabajar nuestro segundo ejercicio vamos a enfocarnos en trabajar esos glúteos sencillamente nos vamos a apoyar en el piso y vamos a empujar nuestro cuerpo hacia adelante vamos arriba cambia de posición de los pies arriba cambia posición de los pies arriba cambia posición de los pies arriba vamos fuerte y descansamos puedes tomar agua en cualquier momento recuerda que el agua es vida de salud es hidratación vamos a prepararnos para nuestro siguiente ejercicio como es en pantalla y vamos a trabajar esa tijera vamos fuerte atrás y sentadilla atrás y sentadilla atrás y sentadilla vamos si no puedes hacer la tijera puedes utilizar una silla y apoyarte con tu brazo para ayudarte a subir descansamos nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio vamos a trabajar ese glúteo vamos a apoyarnos bien en el piso pero esta vez con una sola pierna y apoyándonos en nuestras manos vamos fuerte si por alguna razón no te sientes cómodo con las manos apoyadas en el piso puedes cambiarlo por este ejercicio que ves en pantalla vamos no hay excusas descansamos nos preparamos para hacerlo con la otra pierna recuerda vamos a dar lo mejor de nosotros en cada repetición se trata de que semana tras semana progresemos mejoremos vemos lo mejor vamos fuerte pierna sube vamos desgratamos y desgratamos y desgratamos es una cosa y desgratamos y desgratamos te esperamos que ya les dejas Descansamos y nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio, vamos a mantener la posición allí todo el tiempo con una pierna, vamos fuerte a dar tres pasos, uno atrás, uno al medio y uno adelante y vamos a mantener la posición durante todo este tiempo, vamos, tú puedes. Si no puedes hacer este ejercicio vas a hacer esta variante que ves en la pantalla donde tenemos más tiempo de descanso, recuerda que se trata de progresar semana tras semana. Nos preparamos para hacer el próximo ejercicio, hacerlo con la otra pierna, yo sé que no está nada fácil pero vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos fuerte con la otra pierna, vamos. ¡Gracias! Hemos terminado nuestra primera ronda, recuerda vamos a hacer tres rondas con todos estos ejercicios, ya los conoces cada uno de ellos así que vamos a buscar en esta oportunidad hacer lo mejor que en la primera ronda. Vamos a empezar con esa sentadilla muy bien, muy fuerte, recuerda tener tu pie todo el tiempo apoyado en el piso, tus rodillas y tus pies apuntando hacia afuera y enfocándote en bajar en la medida de lo posible hasta el punto paralelo o más abajo. Vamos fuerte, tú puedes. Si por alguna razón no puedes hacer la sentadilla como la ves aquí, puedes utilizar una silla como lo ves en el video. Perfecto, descansamos, nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio, recuerda que nos vamos a enfocar en los glúteos, vamos a mandar bien nuestros glúteos hacia arriba y nos vamos a trabajar en dos posiciones de los pies, primero tocando el piso y después cruzándose entre ellos. Vamos fuerte. Y descansamos. Y descansamos, nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio, recuerda esa tijera con esa sentadilla, vamos a mandar bien la pierna hacia atrás, vamos a apoyar la sentadilla y vamos a buscar mantener la tensión todo el tiempo de este ejercicio. Vamos. Nuevamente, si no puedes hacer este ejercicio, sencillamente vamos a trabajar esta variante. Y descansamos. Ya estamos muy cerca de terminar esta segunda ronda Vamos a trabajar esos glúteos con una pierna Recuerda apoyar tus manos muy fuerte Vamos, tú puedes Nos preparamos para hacerlo con la otra pierna Es normal que sientas que con una pierna es más fácil que la otra Y por eso debes trabajar siempre en ejercicios que involucren una sola pierna Para empezar a equilibrar todos estos desbalances que tenemos en nuestro cuerpo Vamos, fuerte Nuevamente si no puedes hacer este ejercicio Sencillamente vamos a trabajar esta variante Descansamos Recuerda siempre tener esa hidratación a la mano Y nos preparamos para nuestro siguiente ejercicio Vamos a mantener allí la tensión todo el tiempo Pierna atrás, al medio, adelante Vamos, fuerte Y descansa Ya lo tenemos Vamos a hacerlo con la otra pierna Ahora, recuerda al medio, adelante, al medio, atrás Vamos, fuerte Vamos, fuerte Vamos, fuerte Vamos, fuerte Vamos, fuerte y lo tenemos ya hemos terminado nuestra segunda ronda y nos vamos a preparar para la última y tercera ronda aquí podemos descansar un poco más toma hidratación y asegúrate de que puedas darlo en la tercera ronda no importa si necesitas descansar un poco más o descansar un poco menos si ya te sientes preparado puedes empezar de una a la siguiente ronda pero lo importante es que tú sientas que ya puedes dar lo mejor de ti en esta tercera ronda así que vamos a empezar recuerda ese primer ejercicio para hacer esa sentadilla vamos a trabajar siempre en mejorar esa sentadilla que es uno de los movimientos fundamentales ya sea que quieras perder grasa ganar masa muscular es un movimiento que involucra muchos músculos de tu cuerpo y por ende siempre debe estar en tu plan de entrenamiento vamos fuerte nuevamente si no puedes hacer este ejercicio sencillamente vamos a trabajar esta variante descansamos nos preparamos para nuestro segundo ejercicio vamos a trabajar esos glúteos fuertes cambiando la posición de las piernas vamos y descansamos nos preparamos para nuestro tercer ejercicio esa sentadilla con esa tijera combinada vamos a mantener la tensión todo el tiempo yo sé que este nudo es nada fácil pero vamos a dar lo mejor de nosotros fuerte y 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 lo tenemos nos preparamos ya para finalizar prácticamente esta rutina recuerda vamos a trabajar ese glúteo a una pierna fuerte yo empiezo con mi pierna derecha vamos arriba para trabajar nuestra otra pierna como te digo es normal que una pierna sea más fuerte que la otra pero debemos buscar siempre hacer lo mismo con las dos y trabajar en cubrir estos desbalances estos desequilibrios que tenemos en nuestro cuerpo vamos fuerte y descansamos los últimos dos ejercicios recuerda vamos a iniciar en este caso yo con mi pierna derecha y vamos a dar ese paso al medio al frente y hacia atrás fuerte vamos y Gracias por ver el video. Descansamos y ya casi lo tenemos. Vamos a trabajar con nuestra otra pierna fuerte. Y lo tenemos. Lo hemos logrado. Gracias a Dios hemos terminado esta rutina. Te quiero agradecer por haber hecho esta rutina conmigo y ahora vamos a hacer un poco de estiramiento al final. Siempre que hagas un estiramiento déjalo al final de tu entrenamiento porque cuando haces el estiramiento al principio de tu entrenamiento le estás diciendo al músculo que se puede relajar, que se puede estirar. Y por el contrario este es un momento para decirle que necesita activarse. Es por eso que es muy diferente tu sesión de calentamiento a tu sesión de estiramiento. Aquí sencillamente estamos estirando nuestros femorales, nuestras piernas y acá si podemos tomarnos más tiempo para el estiramiento. Nuevamente no tienes que hacer todos estos ejercicios. Estas son solo algunas sugerencias que me gustan a mí, pero es importante que también empieces a incorporar sesiones de estiramiento al final de tu entrenamiento y con ello ayudarás a incrementar el rango de movimiento en cada ejercicio y tus entrenamientos van a ser mucho mejor. En este caso estoy estirando mis cuadriceps, como te digo puedes mantener allí más tiempo. Acá si no es necesario que te muevas, que estés todo el tiempo moviéndote, sino puedes tomarte todo el tiempo que quieras en estos estiramientos. Vamos a terminar esta rutina tomando aire. Vamos fuerte. Toma ese aire y expúlsalo. Vamos nuevamente otra vez. Quiero que tomes aire y con eso hemos terminado esta rutina. Espero te haya gustado, espero te haya servido, hayas terminado con energía, con motivación, porque recuerda que esto no es una carrera de velocidad, sino es toda una maratón y día tras día construimos este estilo de vida. Si te gustó la rutina, compártela con más personas y ayúdame a motivar a más gente a tener un estilo de vida saludable. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like, comentar. Todo esto significa muchísimo para mí y recuerda que en la descripción del vídeo encuentras mi programa de entrenamiento paso a paso, mi libro sobre nutrición, muchas más rutinas y muchos más recursos que te pueden apoyar en todo este proceso. Te mando un fuerte abrazo y Dios te continúe bendiciendo.